Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y para hoy les traigo un diseño en mano alzada con dos propuestas, una sin esmalte y la otra sobre un color de esmalte. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Como les dije, mi propuesta es en mano alzada y en una de ellas no voy a usar color de base, sino voy a usar el color natural de mis uñas, esto se llama Negative Space, y la otra, obviamente, sobre un color, en este caso escogí un amarillo. La técnica es súper sencilla, con un pincel muy delgado vamos a aplicar, puede ser esmalte blanco o acrílico, pintura acrílica o a base de agua, que ustedes simplemente van a hacer la forma no completamente redonda, sino más bien orgánica, porque luego ustedes van de ahí a elegir las formas de los pétalos y es bastante sencillo. Con un pincel aún más delgado y con acrílico negro o con esmalte, yo en este caso estoy usando acrílico negro, hacen algunas líneas comenzando desde el centro y simplemente van a comenzar a hacer los contornos. Esto imita como una tela de encaje o algo así como muy delicado, es un diseño muy sencillo y no requiere mucho pulso, lo cual para muchos que me dicen, no, es que yo no hago mano alzada porque yo no tengo pulso, realmente un diseño así que es un poco orgánico y que imita simplemente una tela o un patrón de tela, realmente muchos de ustedes lo van a poder hacer. Y aquí les muestro dos propuestas, una sin esmalte que me parece súper bonito, le da un diseño como súper sutil. Y si ustedes hacen de pronto menos flores, les puede servir incluso para unas uñas de matrimonio o un evento especial. Para finalizar simplemente apliqué un esmalte matificador y esto me da un efecto bastante interesante sobre mis uñas. Espero les haya gustado muchísimo este diseño y díganme en los comentarios si les gustó más el Negative Space o les gustó hacer estas flores sobre un color, en este caso el amarillo. Les mando besos y abrazos al por mayor y hoy es navidad así que les mando un abrazo fuerte y que la pasen muy bien con su familia. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!